Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo compartir mi ubicación en WhatsApp. Para esto, lo primero que yo voy a hacer es irme a mi WhatsApp y lo voy a abrir. Voy a buscar un contacto al cual yo le quiero enviar mi ubicación. Luego me voy a ubicar en la parte inferior en donde podemos ver como un clip y lo selecciono. Ahora voy a seleccionar la opción que dice ubicación. Listo. Vemos que me sale una ventanita que dice el GPS está desactivado. ¿Quieres mostrar los ajustes de ubicación? Vamos a colocar OK. Luego nos lleva a una ventana que dice ubicación. Acceso a la ubicación, como podemos ver en la parte superior, hay como un botoncito que está de blanco. Entonces yo voy a seleccionarlo para que se coloque azul y eso ya quiere decir que la ubicación ya está activada. Ahora que ya activamos la ubicación, nos vamos atrás en donde está esa flechita en la mano izquierda y lo voy a seleccionar. Y como vemos ya está activada la ubicación. Entonces en este momento yo voy a compartir mi ubicación actual. Lo selecciono y como ven automáticamente la ubicación ya se envía a WhatsApp. Esa es mi ubicación actual. Es decir, es en donde yo me encuentro en este momento. Pero también hay otra ubicación que es la ubicación real. Entonces vamos a hacer lo mismo. Nos vamos en donde se encuentra el click. Luego ubicación y ahora voy a compartir mi ubicación pero en tiempo real. Lo selecciono y cuando voy a compartir en tiempo real vemos que me aparece en minutos, 15 minutos, 1 hora, 8 horas. Yo voy a compartirla solo por 15 minutos y luego le doy OK. Y ahí ya podemos ver que está mi ubicación en tiempo real. Eso que quiere decir que si después en unos minutos yo me movilizo a otro lugar, entonces mi ubicación se va a seguir viendo ya que está en tiempo real. Y bueno, también podemos dejar de compartir la ubicación. Le doy click, lo selecciono y luego dice ¿Quieres dejar de compartir la ubicación en tiempo real? Yo también voy a seleccionar OK para que ya no puedan ver mi ubicación. Y bueno amigos, estos son los pasos para yo poder compartir mi ubicación en WhatsApp. Espero les haya gustado este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Adiós.